La pelota mixteca es una disciplina que figurará en el Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, que se realizará en Tepic, Nayarit, del 21 al 24 de julio. Un grupo de cinco hermanos cuyo padre oriundo de Oaxaca practicaba la pelota mixteca, ahora impulsa esta disciplina en la Ciudad de México y con este fin presentan el documental Arellanes, una historia en Puebla. Además de la pelota mixteca, que es un deporte emocionante, aguerrido y muy divertido, existen otros juegos y deportes autóctonos que serán expuestos en el evento de Nayarit, que espera a más de 400 participantes de 23 estados. 25 niños indígenas de la delegación Chihuahua enriquecerán el 19º Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Trece niños y doce niñas de escuelas de educación indígena a quienes sus padres les han enseñado los juegos ancestrales de sus pueblos, mismos que practican todavía en sus comunidades. Con información de Laura Navarro y Vicente García, Notimex.